Mientras que en clínicas del sector salud, como las afiliadas al Seguro Popular y la del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco, se tienen bajo tratamiento aproximadamente 7,800 personas infectadas por el SIDA. Hay posibilidades de que otros 1,350 individuos lo hayan contraído sin siquiera saber que lo padecen. En el marco del Día Mundial de Respuesta al SIDA, comentó el doctor Ariel Eduardo Campos Loza, secretario técnico del COESIDA. A través de un modelo matemático de Spectrum que se usa a través de UNUSIDA, donde hemos calculado que existen 1,350 personas, poco más, poco menos, que puedan vivir sin necesariamente conocer su estatus. Esa es la razón por la que tenemos que estar estimulando que la población conozca que existen métodos confiables, rápidos, gratuitos, accesibles a la población a través de consejería, muy confiables a través de un consejero, que le permitan a la persona saber que tiene el virus o que definitivamente no trae el virus. Y justo con esto, con este objetivo, vamos a eliminar o vamos a reducir los casos de SIDA. En Tlaquepaque el problema es mucho mayor desde el momento en que existen 960 casos detectados que tienen a Tlaquepaque en el tercer sitio a nivel estatal de pacientes positivos, aseguró el doctor David Cadenahorea, coordinador de Comocida en Tlaquepaque. Los temas importantes que estamos tratando en el ayuntamiento, una de las prioridades, uno de los asuntos prioritarios, es importante que también el gobierno se sume a esta causa y que no se olvide que es un tema prioritario, que se necesitan sumar esfuerzos tanto el gobierno, sociedad civil y la población en general. Entonces, estamos haciendo un trabajo en conjunto, queremos que todos ustedes den la difusión, que nos acompañen y pues están cordialmente invitados también. También, obviamente, este día, que es sumamente importante que se esté dando la difusión, ¿verdad?, para toda la población. Por su parte, la Secretaría de Educación Jalisco pone su granito de arena con la prevención, hace visitas a escuelas e imparte cursos, talleres de orientación. Escuchemos a la maestra Laura Adriana Rubio Guzmán, coordinadora del programa Escuela y Salud. En el programa Escuela y Salud, nosotros nos dedicamos específicamente a brindar talleres de orientación en educación integral de la sexualidad. En el programa, como tal, hemos atendido aproximadamente unas 125 escuelas, con una población beneficiada de que serán unos 15 mil alumnos. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.